Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestros videos en Xera Global. Somos una empresa que estamos dedicadas al diseño web y hoy pues estamos con un invitado muy especial para nosotros. Lo hemos conocido a través de nuestro amigo Fernando de León Estrada en un webinar que él también tuvo. Y pues obviamente David fue una persona muy accesible y muy amable para poder trabajar con él este webinar. Él es una persona muy dedicada a toda la parte del social selling y especialmente en la parte del linkedin, que es una de las redes sociales que muy pocos pueden conocer, pero David tiene una gran experiencia en ese sentido. Así que dejamos en el uso de la palabra a David Díaz. Pues muchísimas gracias a ti Giovanni por la invitación, encantado de estar con todos vosotros y con muchas ganas de sumar. Ya me has comentado que esto era más bien tema de pymes. Pues vamos a ver cómo vamos enfocando todo ese tema para las pymes y eso, pues el social selling me gusta a mí más. Ya parlo venta digital, que es todo, venta digital, es vender por canales digitales, lo que tú haces con el tema de las webs, puede ser el LinkedIn, el Facebook, el Twitter, todo, todo vale. Gracias David, pues como hemos platicado un poquito, las redes sociales nos pueden ayudar muchísimo. ¿Qué es LinkedIn, David? Pues yo digo que a todas las personas que me han contado que LinkedIn es la panacea y la solución de todos sus problemas, pues lo siento pero no es así. Sí, es cierto. LinkedIn es una herramienta más en el tema de la venta digital. Históricamente, pues siempre se ha visto LinkedIn como un sitio para tener tu perfil en modo currículum vitae para decir que estás buscando trabajo. Pero eso es igual que decir que tienes un móvil para recibir llamadas. Los móviles, además de llamadas, hacen muchísimas cosas más. Sí, bueno, yo honestamente, vamos, siendo sincero y con lo que a mí me pasa, yo creo que sí que tengo clientes de gente que me sigue, pero la mayoría de los clientes que yo tengo es de gente que una persona que me sigue le han recomendado a un cliente, entonces soy como recomendado de personas que me siguen, pero no de los que me siguen directamente, pues están en la venta del consumidor para que te elijan. Y mañana saldrá un vídeo, porque estoy hablando de una persona de recursos humanos que también tiene bastante visibilidad en España, que se llama Jessica Huelga, y en el vídeo de mañana que se aclara también la calcamos de cuántos clientes de seguidores de LinkedIn y cuántos le salían de seguidores de LinkedIn que le han recomendado a personas que no le conocían. Y lo mismo le pasa que a mí, más del 50% de sus clientes vienen de gente que le han recomendado que le estaba siguiendo, pero no de los seguidores. Nos da mucho miedo compartir información, ah, es que estoy estudiando gratis y no sé qué y no me están pagando, soy tonto o qué pasa. Si tú lo pagas gratis, otra persona lo da. Y ahora mismo, a mí me gusta, porque he hecho muchos entrenamientos para B2C, para debate consumidor, si tú vas a las tiendas, al mismo Ikea, al Apple, pero es igual, si vas a las tiendas más pequeñas, los que tienen esos talleres, lo que se tengo por ejemplo en España, hay librerías infantiles que hacen talleres con niños, hay tiendas de costura que tienen talleres para aprender a coser, hay un montón de ideas, ahora las agencias de viaje, pues en vez de ser una agencia normal, hay agencias pequeñas que te montan eventos dedicados a un país, pues hoy vamos a hacer safaris para Argentina, o sea safaris, o sí, para visitar Argentina, no safaris, perdón, yo iba a decir safaris sin Argentina, pero para Argentina para ir a la Patagonia, o para ir al Pelico Moreno, o para ir a no sé qué, y te montan un temático y va la gente al temático, va para enterarse del destino, o contratarán o contratarán, pero la forma de atraerse así, y nosotros como consumidores finales queremos probar antes de comprar. Yo creo que ahí lo más importante siempre es el tema del contenido generado, que es decir, eso de dar valor y tal, pues traducido es que ayuda al cliente, le tiene que ayudar a mejorar su unidad, o le tiene que retar para llegar a otros sitios, si tú por ejemplo estás publicando contenido, porque eres una empresa con un servicio, yo qué sé, de consultoría, de páginas web, y eres extraordinario, ¿no? Y dices, pues he firmado con la gran compañía el contrato de no sé qué, y al día siguiente, pues he firmado con no sé qué otra compañía, el gran contrato de no sé qué, pues la gente al final te oculta las publicaciones, no quiere escuchar lo mismo, ¿no? Yo lo que quiero escuchar de esa persona que está haciendo esos trabajos súper buenos para esas grandes, súper grandes empresas, aunque sea una PIN, lo que quiero escuchar, qué es lo que le ha mejorado, mira, pues estuve en tal empresa, hubo tal problema, y lo mejor ya sí, o hubo tal no sé qué, bueno, tal empresa, manteniendo el animato, ¿no? Y crear contenido de lo que hacemos. El gran hábitat que tenemos es, no, contenido es que lleva mucho tiempo. Si el contenido es bueno, del que va a ayudar a la red, no te tiene que llevar tiempo, porque son las preguntas que tú estás respondiendo. Echete un vistazo a tu correo electrónico, cuáles son las dudas que te ponen los clientes, cuáles son las preguntas que te hacen antes de contratar, cuando estás en medio de un proyecto, qué te están preguntando. Todas esas cosas son tu contenido, son el contenido que ayuda. Si le estás respondiendo la pregunta a una persona de una empresa, pues también le va a servir para muchas personas. Si tu contenido es muy elaborado, si tu contenido está justificando lo que estás diciendo con opiniones de otras personas, ese contenido en la red no vale. Lo que vale es tu propio contenido, lo que tú haces y cómo lo haces. Pues mira, el contenido de marketing, además es que este tema, Giovanni, me está dando donde más me gusta. El contenido, quiero decir, el LinkedIn se habla mucho del perfil, todo ese tipo de cosas, pero aunque tengas un buen perfil, bien, te vale cuando vas a hacer una visita, pues te miran tu perfil, o cuando llamas a una persona te miran tu perfil, pero realmente eso, por ejemplo, si vas bien vestido a una reunión, tal vez se las presentes, pero luego tienes que hablar. Y hablar de ese contenido. Entonces ahora me preguntan, pero el contenido de marketing y el contenido de ventas. El contenido de marketing es ese contenido de imagen, el que estamos acostumbrados a decir, pues bueno, pues el que he hablado antes, pues hemos firmado con tal gran empresa, o hemos organizado tal evento, o hemos ido a la feria de no sé dónde, o mira que estamos estratégicamente en estos puntos. Ese es el contenido de marketing, y en el que realmente estamos acostumbrados a ver. Es un poco, pues eso, de posicionamiento de marca, un poco yoísta también, yo, yo, somos los mejores, o los más adaptados, o lo que quieras. Y luego está el contenido de ventas. El contenido de ventas es ese contenido que te tiene que ayudar a tragar las ventas, a responder las dudas de los clientes. Ese es el contenido que es para vender. Siempre digo que el cliente miente. Y el otro día, cuando lo comenté en una conferencia, me decía, no sé si se ve en Guatemala, o se ha visto el Doctor House, o así. Sí, se ha escuchado un buizo y se ve. Sí, es una serie que el médico dice, mis pacientes mienten, entonces siempre ponía ahí como una espía en la casa de otra persona que decía que hacía los tratamientos y no los hacía, Pues igual que los pacientes, los clientes también mienten, Y mienten por vergüenza, por miedo, por desconocimiento. Cuando se dijera la verdad, se les evitaría más. ¿Cuánto contenido podemos crear resolviendo todas esas mentiras de los clientes? Haciéndonos cercanos, diciendo, oye, que te entiendo, que ya sé que te pasa eso, que no te pasa a ti, que le pasa a mucha gente. Entonces, el contenido de ventas es ese contenido que tiene que valer para cargar. Yo he hecho mucha formación en B2C, de comerciaciones de tiendas, de retail, y siempre digo que cuando se hace seguimientos, no de la venta de impulsos, sino de productos más caros, y se va haciendo el seguimiento, siempre digo, claro, que cuando hacemos el seguimiento, llamamos al cliente y le decimos, oye, que de la fruta que te pase, que compras o no. Porque queda un poco duro, es igual que en B2C, pero si tú has tenido al cliente, y has preguntado qué cosas le gustaban, por qué necesitaba eso, cuáles eran sus preferencias, qué es lo que más valoran, todo ese tipo de cosas. Cuando haces el seguimiento, te dirías, oye, mira, que estuvimos hablando de esto, te mando este contenido, seguro que te puede ser de utilidad. Pues me alegro mucho, Giovanni, encantado de tu invitación, espero que sea muy, muy útil, y nada, abierto a ti, y a todas las personas, a las dudas que tengas, a los problemas que tengas, he publicado muchísimo contenido, muchísimo contenido, si es una pregunta que ya he respondido, o sea, no ha dado el enlace, y si no ha respondido en el país, ya delante, buscara el contenido, o sea, que así de fácil, predicando con el ejemplo de Giovanni. Qué bueno David, me alegra muchísimo, haberte conocido, y platicar con tu persona, ahí están los enlaces, que David nos ha comentado, y pueden visitar, sus redes sociales, y su página web, los recomiendo, hay buen contenido, para cada uno de nosotros.